¿Qué tal, queridos amigos? En este momento, cuando la crispación es mayor, nos encontramos con una serie de declaraciones que confunden aún más. Por ejemplo, Alejandro Díaz de León... ¡Ay, qué brazos! México se pone cada vez más complejo, queridos amigos. Por un lado, la economía sigue siendo bastante vulnerable. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ha dicho que dependemos mucho de los factores externos y que la volatilidad de los intereses en los Estados Unidos nos está haciendo estragos a pesar de que ha blindado el Banco de México a nuestro país. Esto no es cierto. Lo que hace el Banco de México es poner a veces, con bastante frecuencia, millones de dólares en el mercado que acaparan los bancos, sobre todo los españoles, para enviarlos a Europa y reforzar con ello al euro. Es decir, en el colmo de cualquier cosa que podamos decir, los países pobres, como México, están financiando a los ricos. Y que no se caiga en el cuento ese de que somos parte de las 20 mayores economías del mundo, porque eso no lo creen ni quienes dentro del gobierno lo dicen. Pero también tenemos un panorama crítico en cuanto al gabinete peñista. Han hecho el ridículo los secretarios de Estado que han pasado por la Cámara de Diputados o por el Senado. Gerardo Ruiz Esparza miente descaradamente cuando no se atreva a reconocer que los socavones, porque no solamente uno, el de Cuernavaca, sino son muchos más, que se han dado a partir de las obras que ha entregado la Secretaría a su cargo, no se deben, según dice él, a que se usaron malos materiales y se hicieron a la carrera. Pues sí, se utilizaron malos materiales y se hicieron a la carrera, y por eso debe responder el todavía Secretario de Comunicaciones y Transportes. Ya vimos cómo le fue a la Rosarito Robles, la que fue presidenta del PRD, la que no accedió a los escarceos románticos de un personaje muy importante dentro de la izquierda mexicana, y que por eso se fue separando poco a poco de las huestes de aquel partido, que luego se escindiría para formar Morena, como todos sabemos. Sin embargo, ahora resultó la más ladrona de todas, la más sinvergüenza, la reina de la impunidad y dentro de ello como un elemento que dibuja de cuerpo entero al régimen peñista. Pero también tenemos otro asunto, otro asunto difícil de digerir, la famosa caravana de Honduras, El Salvador y Nicaragua, sobre todo, que ya van por Guatemala, pero son cuatro, porque ya salió otra más de Honduras, lo que pone muy nerviosito al pato Donald Trump. Un sujeto que no tiene el menor sentido social, y que por supuesto ya amenazó a México de que tenemos que detener esa caravana, o bien militarizar la frontera entre México y los Estados Unidos como precaución. Una amenaza más contra nuestro país, en un momento tan difícil, porque estamos viviendo una transición política inédita, y porque en este momento no se sabe bien quién es el que verdaderamente manda, ordena y va al frente en este país. Hay algunos que dicen, no, pues López Obrador no ha tomado posesión de su cargo. Sí, pero tiene el control del Congreso. Sí, pero resulta que los acuerdos con la Conferencia Nacional de Gobernadores los hace Andrés y no Peña. Sí, pero la cuestión es que la cargada está con Andrés, y que todos, incluyendo elementos que están buscando ser secretarios de la Defensa o secretarios de la Marina, están muy quietecitos esperando las instrucciones del ícono de la izquierda. Entonces, cuando se pregunta quién manda en México, no hay que esperar al primero de diciembre para saberlo. Y es necesario, sí, que ya empiece a tomar posiciones respecto a estas cuestiones que están siendo muy lastimosas y lastimeras para nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el caso concretamente de Trump? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Qué vamos a decir respecto a la militarización de la frontera sobre texto del camino de los emigrantes? Esto no puede ser, no puede considerarse que el señor de la Casa Blanca pueda hacer lo que le da la gana. De ninguna manera. Tiene que respetar nuestra soberanía. No puede exigirle a los mexicanos, como este señor pretende, que actuemos en tal o de cual manera. México tiene otro tipo de políticas que siempre he defendido. Y me parece bien que se ofrezcan visas para los centroamericanos que quieran trabajar en México. Pero siempre y cuando haya lugar también para los millones de mexicanos que salen de nuestro país en busca de trabajo en los Estados Unidos y no lo encuentran. Yo creo que la primera preocupación es darle alguna oportunidad, algún espacio a tantos millones de mexicanos que se ven obligados a cruzar la frontera norte para internarse en un camino casi suicida. Después, podemos hablar de las visas a favor de los centroamericanos. Este es un drama, un drama que tiene visos de ser universal. Un drama que pone en riesgo la estabilidad del mundo entero. Mucho más que la violencia verbal entre las potencias. Mucho más que el armamento nuclear. El hecho de que cada vez hay más migrantes porque no pueden encontrar oportunidades en sus países pone de cabeza, no solo a México, al mundo entero. Digámoslo siempre con cero cabardía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!